Muy bien, estamos acá al interior de la Municipalidad de Guaraz, ya con los regidores, parlamentados y electos. Pero la ubicación también tiene su parte particular, ¿ah? ¿La ubicación se ha ido? ¿Por orden de...? Sí, yo me... Igual mismo, hoy día, ¿no? Muy bien. ¿Está bonito el... ¿Se llama el...? ¿Esto se va a ser mundial? No, este se va a ser mundial. ¿Se va a ser mundial? ¿Cuánto pregunta queda aquí en las fiestas? Allá, a verano, a verano. Muy bien, acá está muy bien. A los regidores. ¿Y se ubican como...? ¿Ellos creen conviviente? No. 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 ¿Se va a confirmar que cada vez es su... ¿Gerente? Que cada vez es su... ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la... cobertura, ya, bueno... Estamos con esa responsabilidad. También, a la vez, a la vez emocionados, como también, ya conciente con esta responsabilidad. Sí, desde la madrugada, ya, nuestra gente, el personal de limpieza y también, obviamente, algunos policías municipales han hecho el trabajo de liquidar la suriaga y algunas avenidas aledañas, ¿no? Entonces, eso vamos a continuarlo a partir de hoy mismo, ¿no? Y eso va a ir ampliando y de tal manera que recuperemos todo, la ciudad de Varaz y, obviamente, se va a ir a la restauración del orden. Ese, como primer acción, no hay cuánto a eso se refiere al asunto de servicios públicos. Después, quiero reunir por los trabajadores. Primero, quiero pedirles un compromiso, ¿no? Porque había una desidia, un espíritu totalmente inadecuado dentro de la musicalidad y todo el mundo hallo lo que le viene en gana y por eso no el tema de las... de la gestión y, por ejemplo, en el tema de la restauración, no ha caminado, ¿no? Entonces, veremos también con las áreas de proyectos, con las áreas de renta. Queremos ya empezar la... Primero, poner en orden. Después ya ir dando los pasos para poder hacer un cambio respecto también a la parte de los procesos administrativos y cuando se refiere, ¿no?, al tema mismo de cómo debe funcionar una entidad no pública que... He visto que hay bastante preocupación, bastante interés. Hay política también del gobierno, que las instituciones, en este caso, como gobiernos locales, se manejen muy bien en cuanto a recursos y en cuanto a... Alcalde, para que tenga éxito su gestión, como usted está indicando y supongo que eso debe ser la realidad, es saber cuál es su cuadro de funcionarios que usted, a partir de hoy día ya lo están acompañando, supongo yo. Sí, gerente municipal Héctor Cabezas, gerente de administración y finanzas de Jorge Quiroz, que había pleniposeado, nuestro gerente de presupuestos y planificación, el, como se llama, el licenciado Martín Páez, no a esto porque Eric Ángeles nos comunicó a última hora que, bueno, pues, este, había tenido alguna buena oferta de distintas razones de estadísticas para que lo mantenga, inclusive lo promueven a lo mejor en sueldo. Fue una baja antes de empezar la gestión, bueno, yo, pues, me siento contento por él porque creo que el designarlo ha contribuido a que haga una presión y a lo mejor en él, ¿no? En la parte de la gerencia de administración de rentas y tributos está el economista César Buzamante, en la parte de la Secretaría General está el doctor Fernando Córdoba, en la gerencia de desarrollo económico y social, el señor José Luis Ulisevich, ¿qué más tenemos a ver en la gerencia de desarrollo urbano y rural? La gerencia de infraestructura lo tenemos al ingeniero Joel Lino, Joel Lino lo tenemos, después, todavía no me falta, estoy a definir bien la Procuraduría, estoy haciendo coordinaciones para el tema de Procuraduría, porque de ahí nos esperamos una fuerte chamba. Ahora, para que el éxito de su gestión también avance, como debe ser, y prácticamente las puertas de la municipalidad esté abierta para su gerencia que pueda dar la población, es la gerencia de imagen, porque ahí, pues, había un manejo de gente que, la verdad, no se sabía quién es el que él dirigía. Nosotros somos conscientes de lo que estuvo mal organizado, no había una política o una palindicación, sí, por eso tengo esa dificultad, no encuentro la persona apropiada, no, mami, a usted, le espero, ahí sí, en una sugerencia, no, pero sí, necesitamos una persona muy dinámica, muy profesional, obviamente que haga el nexo entre, en este caso, la gestión con la población, obviamente, tampoco sin forzar, sino todo lo que es objetivo y, como se llama ahí, concreto y real, no es lo que se viene haciendo. Alcalde, ¿tú estos funcionarios van, diríamos, a tiempo ilimitado, o hay metas, 90 días, 120 días? No, tenemos metas, tenemos metas, y también en cada área va a tener que jugar por resultados, por metas, como usted bien dijo, vamos a incidir bastante en el tema de la profesionalización, el tema de méritos. Ustedes saben que yo vengo de, 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 de gestión privada, y, obviamente, ahí se prevista mucho, mucho ahorro. Ahora, en la gerencia de servicios públicos, ¿podría usted repetirme el número, por favor? Supongo que es una persona que conozca bien la realidad. Claro, ¿no? Porque esa es una de las gerencias determinadas. Usted lo conoce, él ha trabajado con Lombardo, es el ingeniero Olger, no me acuerdo bien el apellido, no, Olger, yo sé, lo conocí, él ha trabajado con el ingeniero Lombardo. Ah, ya, el ingeniero Olger. Y ya demostró ahorita en la mañana, porque estoy en la lluvia y en la noche, estaba hecho un, he hecho un desorden, este, la, la... Es una persona de mucha experiencia. Esa experiencia, tiene mucha mística, mucho compromiso y... Pero sobre todo tiene identidad, eso es lo que hemos podido percibir. Claro, sí, por eso digo, mucho compromiso, y sobre todo no le gusta la deslealtad, la, ¿cómo se llama?, el tema de la, este, de jugar el sucio, no, con la, en este caso, con la gestión y con el pueblo también. Porque ahí va a radicar casi más del 50% el éxito de esa gestión. Claro, sí, por eso yo consulté con varios, ¿no?, porque yo, oye, ¿quién hizo la, la, esa, esa función a Lombardo? Tres personas, pongo lo mismo, pongo lo... Además es una persona muy sencilla. Sencilla, claro, sencilla y desde mucho hablar. Desde mucho hablar, porque como él me dijo, me dijo, no, mira, Rory, tú dame todo el apoyo, pero yo no sé mucho hablar y soy un mal de acción. Pero no me ponga, no me mande a estar en gente para poder acomodarlo. ¿Él designará? ¿Tendrá la libertad de poder, por ejemplo, determinar su jefe de seguridad ciudadana? Claro, claro, yo le he dicho, mira, yo le he dicho, vamos a coordinar, pero yo, tú tienes esta, esa, pues está de plantear las cosas, ¿no? Yo no estoy, pero obviamente siempre haciendo una especie de interacción, interacción, o coordinando, articulando conmigo, para ver, ¿no? Porque yo tampoco no sé poder, ningún tema de inadecuado, no tengo presionado. Ahora, en cuanto a la sugerencia de tránsito, que es otro problema latente en la ciudad de Huaraz, ¿ya se ha encontrado al profesional idóneo? Porque por ahí se me comentaba que iba a ir una persona que era ligado también al sector de los transportistas. No, sería, este, solo, sería una locura hacer eso. Pero eso después y parte. No, me han propuesto hasta generales, coronales, hasta mariscales me han ofrecido. No, ahí tiene una persona profesional. Yo ya me llegó el currículum, otro currículum, y yo más me ha sorprendido, me ha llegado un currículum de 140 páginas. Pero yo quiero ubicar ahí a una persona que conozca la materia, que es un ingeniero. No que sea un policía, como habla. No, no, por eso te digo, me han propuesto generales, todas esas cosas. Muy bien, señor alcalde, las cosas se tienen que dar así, como se dice, de jaque, ¿no? Y la prensa no se cae a nada. Hemos podido percibir el rostro de muchos empresarios. ¿Usted tiene algún compromiso con algún empresario que haya financiado su campaña? No, no, no. O ella tiene que decirle que acá no pasa nada. En absoluto. Acá no va a haber ese tipo de cosas. Obviamente el hecho que se acercó, como se llaman los señores de Vittel, yo tampoco le decía, no, 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 no tomes, ¿no? Normal, siempre la coordinación va adelante. ¿Por qué viene este señor? Pues bueno, hicimos una serie de eventos y, como se llama, alguna persona lo trajo, le dijo, no, él quiere aportar, quiere apreciar, porque nos tratamos de un misión. Entonces, estamos, como se llama, digamos, rechazando el presupuesto. Hizo las coordinaciones y, como se llama, nos contribuyeron para poder costear los eventos, ¿no? Pero mínimamente, es mínimo. Pero acá no hay ningún compromiso. No, no, absolutamente. Con ninguna empresa, señor alcalde. Por supuesto acá. Pero sí, eso no significa que, yo le digo una cosa, así como tenemos que articular con, por ejemplo... Acá nadie le va a negar el derecho a que usted firme el convenio siempre y cuando ésta sea abierta, transparente, ¿no? No cerrada. Ahí nace lo malo. Claro, sí, no, 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 él tampoco, no tengo esa práctica, ni siquiera me imagino eso, pero cuando, para poder, para poder mantener a la ciudadanía tranquilo, que siga teniendo la confianza hacia sus autoridades, no todo se va a trabajar de la forma más transparente posible. ¿Tiene facturas políticas por pagar, señor alcalde? No, absolutamente nada. ¿Ninguna? Ninguna. Alcalde, pero sin un momento he visto con mucha preocupación a gente de la Municipal Independencia ya trabajando acá. O sea, eso es un poco preocupante, ¿no? Bueno, bueno, hay algunos que están, realmente están acá, ¿por qué? Porque, de otra manera, tienen amistad con Jorge Gavé, con... Pero no tiene que venir acá solo, pues. No, escúchame, escúchame. Han venido para colaborar, como usted ve, a ninguno están destinados todavía, ni tampoco en la canicia. Correcto. Muy bien, y mi última pregunta, ¿qué le diría usted a la población? ¿Cuál es el compromiso firme? Yo te he dicho siempre que quiere emular a su hermano. ¿Cuál es ese compromiso, señor alcalde? No, obviamente sí, yo lo tengo como modelo, como mentor a Lombarro, y obviamente voy a tener mucho cuidado para poder trabajar de una manera eficiente y también transparente. Obviamente, los dos hemos tenido la gran visión, que tenga confianza y nosotros vamos a trabajar duro, ¿no? Inclusive, como ha dicho en el mensaje, inclusive con sacrificio para que no devolvieran esa fe, esa confianza, que las autoridades nuestras, como en este caso el alcalde y sus regidores, trabajan para ello, para tener un buen servicio, cada vez mejorándonos. Por ejemplo, el tema de la producción y el gobierno electrónico, hay que trabajar bastante ese tema, ¿no? Yo pienso que si tenemos recursos lo suficiente para poder, acá tendremos que, obviamente, hacer un cambio, una revolución en los procesos, en los procesos, en los procedimientos mismos también, cómo debe hacerse la atención, en este caso al vecino, y no para qué, para pagar sus impuestos, para que salgan permisos, y todo lo que, toda la gama... Va a ser una reingeniería, mejor dicho. Algo así, algo así. Muchas gracias. Gracias.